¿Qué número era ese? Yo dije un 10 Ok, coño Ok Ah no, este es perfecto, yo lo conozco ¿Qué número era ese? ¿Cómo? 10 de 10, papá ¿Cómo? Yo puedo usar para donde sea ¡Wow! Pero que fuerte me la pusiste ¡Carvajal! Bienvenidos, mi amor, a otro segmento de Tic Talk El día de hoy vamos a buscar una cita ¡Ahí sí, mi amor! Se trata buscando la cita de los cuatro sentidos Así que vamos a comenzar con El Tato, mi amor ¡Hasta ahí! ¡Sí! No me hagas eso porque yo me emociono Está bien. El de la voz El del olor y el de la vista Primero va el olor y después la vista Así que Vamos a comenzar con el primer chico El número uno El dos, el tres y el cuatro Oíste, linda Pero ponemelo Que rico Ok, entonces vamos a comenzar con el primero El Tato, mi amor, ella te va a tocar No puede hablar Ella no Yo puedo usar para donde sea, ¿verdad? El segundo El segundo No tengo que darle ahí mismo ¿Cuánto le dais? ¿De cuánto? ¿De diez? De diez le doy un ocho Ok Llévala, llévala, llévala Guíala Ay, ya no sé quién es El hoy vino muy El hoy vino muy Yo sé quién es Die de diez, papá ¿Cómo? El tercero ahora, mamá Y estoy ahorita ahí con la vista También sé quién es Yo lo conozco a todos Porque es Porque es Uhhh ¡Muchas gracias! Le doy un ocho ¿Cómo? El cuarto, último para ti, mamá Ay, pero yo no Bueno, yo le doy un... Un ocho Ok No, pero ¿estás revisando ahí? Sí, para confirmar Vamos a ir con el olor Ay, Dios mío Para que huelas bien Con el primero A este le dice ocho Ay, huele rico Uhhh ¡Me gusta! ¡Le doy un diez! El segundo Ay, si tú huele a jabón Yo te lo voy a decir Uhhh ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! Espera, espera, espera ¿Qué número era ese? Yo dije un diez Ok, coño Ok Ah, no, este perfumite Yo lo conozco ¿Qué número era ese? ¡Huele rico! Sí, sí ¿Cómo tú lo conoces? No, porque yo le había olido de eso ¡Ya! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¿Cuál era la puntuación? ¡Diez! Yo le dije diez ¡Diez! Yo le dije diez ¡Huele rico! ¡Huele rico! Falta otro, mamá ¡Oh! Ay, cuál ¡Huele! ¡Huele rico! Un poquito suave Sí, pero Un nueve Un nueve Ok Ahora va la voz Ay, no Sí Sí, va la voz ahora ¡Wow! ¡Qué fuerte me la pusiste! ¡Gracias! Ay, no. No le hable a su бу... Hablame como un hombre Háblame de nuevo, porque a mí me gusta que me hablen en el oído. No, si tú me hablas así, papi, no. Le tengo que dar una puntuación. Un 6. Coño, bajó ahí. Ahí bajó. Eh, dije que esto era un tigre. No, papá. Háblame decente. Hola. Ay, él habló como maricón. ¿No te gustó? Eh... ¿Pero tú soba mucho? Sí, me gusta mucho sobar. Un 7 le doy. Ok. El otro, siguiente. Ay, yo no me dijeron, ¿no? ¿Qué es lo que me ocurrió? Mira. Ay, ay, no, ya no sé qué hablar. Le doy un 10. Ay, 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 tranqui. Ok, yo le dije que a mí me gustan en el oído y me dijo en el oído. Dale, dale. Ay, 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 ay. ¿Cuándo vas para el chato? ¿Qué? ¿Qué nuevo que qué? Explícame de nuevo porque yo no entendí. ¿Cómo se va a el chato de nuevo? Mira, te estás confundiendo como de gente. Yo contigo no voy para ningún lado, ok. Yo te doy un 8. Vamos a ayudarte. Ahora vamos, mamá, con la vista para que tú veas quiénes son. A ver si tú te lo llevas y te gusta. Entonces, espérate. Entonces, si yo me lo quito, entonces me tengo que llevar uno. Wow. Esto es como muy fuerte. Esto me hace como tan rápido. Ok, vamos a pasar al número 1 a ver si a ella le gusta. Un morenito lindo, claro. Me la sube. Me gusta. Claro. ¿Pasaría? Claro. Ok. El segundo. De 1 a 10, de 1 a 10. Ella dijo. ¿Eh? De 1 a 10. Uh, 10. Me gusta un morenito. Pero mamá, me gusta más. Sí. Me gusta más así. Claro, no volte. No lo puedo voltear. Wow, yo le doy un 10. Ay, me gusta más por la cabeza. Vamos. Yo te creo. ¿Pasa? Sí, obvio. 10. Ok. El tercero. Yo te conozco, papa. Yo le doy un 10 también. ¿También pasa? Sí. Pero ni todo pasa. Se lo quiere llevar todo Es que el último pasa Es una golosa Ahí está Sí, el De pena De pena no 10 de 10.10 Una puntuación un poquito más Tú vas a escoger entre los cuatro Cuáles que tú te vas a llevar Pero qué fuerte me la pusiste Carvajal Él me la sube Pero no ¿Por qué te la sube? Es un flaquito Altito Bonitico Pero qué le entendí Sí, es lo que te estoy diciendo Es un flaquito lindo Bonitico Pero Me gustan mayores que yo Claro Obvio A ti no te importa Participante de número 2 No ten colágeno ella ahora Ya ella no quiere colágeno Ella quiere ser el colágeno Yo quiero ser el colágeno Yo no quiero ser el colágeno Ya cállate 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 Él me la sube también Un morenito lindo Se viste bien Ponte ahí Porque estoy como en dudosa Contigo y otra gente Ponte ahí La realidad nunca sale de la luz Todo esto es falso Lo que está pasando aquí No se llaman de Alejandro Que Alejandro le habla mucho Quítenle el micrófono Siempre le he dicho la verdad Siempre se le dice Quítenle el micrófono ¿Pasa o no? No Por la cámara No Estamos muy desafinados Muévelo de ahí Esa es lo que ella quería Claro Está bien Mira Ahora te vas a quedar con dos Porque mira Ay Dios mío Y me lo puedo llevar a los dos Ponte en el medio Ponte en el medio Ponte en el medio Ponte en los dos Me lo puedo llevar a los dos No Al loco le dieron diez Ay Ah no La boliva se diez Mi amor Escucha Los dos tienen que hacer Una razón Por la cual ellos creen Que deberían de irse conmigo Soy yo Pío El titóquing Ella tiene que irse conmigo En verdad ¿Por qué? Porque como que Tú sabes Como que nos vemos Como que agárame Agárame otra Ay Camina a ver Mira tú Como chibula Como que Caminándole por así Te imaginas Nosotros en una disco Ella hace una vuelta Y hace ¿Entiendes? Yo me imagino Yo Yo tengo el mío Yo tengo el mío Yo estoy reto Esto es en vivo Yo entiendo Que yo debería irse conmigo Porque mi pasado La persigue Espera 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 ¿Cómo así? ¿De qué tú vas a hablar? Es trampa Eso no la convence No la convence Yo no entiendo No me voy allá No te he llevado No papá No Esto es contenido Esto es un pequeño contenido Esto es contenido Esto es un contenido Mentira De Bucacán Espera Primero con el perfume Ahora aquí Hay que hacer esfuerzo Porque hay que poner La sopita Es verdad Es verdad Es verdad Eso es lo que pasa Decirte que estamos tarde Hoy un hijo No Dime presión A mí Dime presión A mí Yo que le Cesta Una pregunta Yo voy a ir temblando Yo no entiendo Yo no entiendo barriar para ella, algo más psicópata, en verdad, la cara no importa, es lo que uno pinta, pero más o menos en un sitio, tú tienes un motor o una mercedes, no, en verdad a ella le gusta la mercedes, me entiende, morena es la vuelta, los motores, los motores, los motores, los motores, yo soy un psicópata calibrando ella con ese cuerpo, ahí si hay bobo, le pelo hasta la garganta, por el respeto. Bueno ya se la sabe, 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 yo no sé nada, háblame, que yo no sé nada. Yo en verdad le tiraría al loco mío, Ánferlín, prende la vaina y le damos para allá, para Playa Rincón, en Samaná. No se la puede dar para allá así. Entonces ya tú tienes que estar, ya tú tienes que insistir. Bueno, en verdad, yo no me puedo llevar a los dos. Porque está fuerte la decisión. Exacto, exacto, tú me ganaste, papá. ¿Por qué los dos? ¿Por qué los dos? ¿Por qué los dos? Exacto, un marido y uno. No, 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 no. No es porque es ella quien decide, la están obligando, la están obligando a decir a ella. Ya, ya, yo voy a decidir porque ya no tenemos que andar con muchos rodeos. ¿A qué? No le gusta la playa a ella. Se pela, tú sabes lo que se me pone feo, claro que no nos va para la playa. Hay un, hay un pequeño problema. ¿No te gusta la playa? ¡Que me encanta la playa! ¡Bueno pío! ¡Bueno pío! ¿Cuándo fue que él la mandó? ¿Cuándo fue que él la llevó? ¿Cuándo fue que él la llevó? ¡Diez de diez! No, que se vaya para la playa entonces No, no, ya ¿Cuándo fue que él la llevó? No, yo no llevo a ningún playa ¿Cuándo está diciendo que lo va a llevar? ¡A un perreo! ¡Ya, ya, ya! ¿Y si saco? Se la bicoteca porque viene uno así ¿Qué? ¿Qué? Ángel, tú me vito, yo estaba viendo también ¡Ah! ¡No, Ángel! ¡Tú estabas mirando! ¡Ah! Bueno, ya yo me decidí ¡Gracias! ¿O tú te vas a decidir? ¡Eh! ¡Yo estaba decidido! ¡Pero ahora! ¡Faz! 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 Faz! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me estaba recotando! Pero en verdad Paso un pequeño percance 5 minutos 5 segundos Estoy hasta gaga Pío me la subo Pero Pero Hay un pequeño problema Que yo Se va a dejar llevar de la playa Me voy con el chico Me voy con el chico Me la subió Me la subió Es para andar combinado Es para andar combinado Si es para andar combinado Nada pero por el respeto Estamos para la próxima Entonces Váyanse ya Váyanse No tranquilo que te quedaste conmigo Ahora porque Nos vamos ya No 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 No